¡Hey! ¿Qué tal están amigos? El día de hoy hablaremos de tres importantes obras de transporte que se construyen actualmente en la Ciudad de México. Así que sin más que decir, comencemos. Remodelación de la línea 1 del metro La línea 1 del metro, la más antigua de la Ciudad de México y una de las más transitadas, con más de 4 millones de personas al día, de acuerdo al sistema transporte colectivo, ha comenzado una etapa de rehabilitación, por lo que hay estaciones cerradas desde marzo de este año 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México comentó a inicios del mes de septiembre que las obras se realizaban según el cronograma previsto, por lo que se prevé que la primera fase concluya en febrero del año 2023. Como últimos avances del proyecto de remodelación, el gobierno de la Ciudad de México concluyó una primera etapa de la modernización de la línea 1 del sistema transporte colectivo metro. Sin embargo, aún no hay fecha de reapertura, pues solo terminaron de retirar el material que sería reemplazado. Estas obras consistieron en el retiro del 100% de durmientes, balastro y vías entre las estaciones Pantitlán y Salto del Agua, que equivale a cerca de 87.000 toneladas. Por su parte, Guillermo Calderón, director del metro, detalló que en el tramo que comprende la primera fase de los trabajos de modernización, se han colocado la primera capa de balastro en 6.4 kilómetros de los 11.5 en total, y se han instalado rieles en 6 de los 23 kilómetros que comprenden ambas vías. De igual manera, desde el comienzo de las obras, no ha habido aperturas de las estaciones que forman parte de la primera rehabilitación de la línea 1, recordando que estas son las que se encuentran desde la terminal Pantitlán hasta Salto del Agua. Además, tenemos que resaltar que las labores que se realizan actualmente forman parte de la primera fase de rehabilitación del proyecto. La segunda comprenderá mejoras en las estaciones que van de Balderas a Observatorio, en donde se prevé que su cierre se realice entre marzo y agosto del año 2023. La renovación completa de la línea 1 del metro consistirá en la modernización de los sistemas eléctricos y electrónicos, así como la introducción de 29 nuevos trenes y la sustitución del sistema de control y seguimiento de trenes basado en comunicación. Trolebús elevado La Ciudad de México ha decidido apostar por la electromovilidad, primero con la implementación de unidades 100% eléctricas en el Metrobús y Trolebús, después con las dos rutas del cablebus y finalmente con la edificación del nuevo trolebús elevado que correrá por el eje 8 en Iztapalapa. Su edificación forma parte de la estrategia de conectar al oriente de la ciudad con el centro, en donde se concentran las mayores fuentes de trabajo. El sistema además será el primero en su tipo en el mundo, por lo que se ha convertido en una de las prioridades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El nuevo sistema de transporte tendrá una longitud de cerca de 7.4 kilómetros, que irán desde Constitución 1917 hasta la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad, sobre el eje 8 de la ciudad en la alcaldía de Iztapalapa. El recorrido durará cerca de 55 minutos y tendrá conexión con la línea 8 del metro y la 2 del cablebus. Estos dos puntos serán sus estaciones terminales y además tendrá 8 intermedias, que estarán a 500 y 800 metros de longitud. En total habrá 10 puntos de ascenso y descenso. La infraestructura del transporte será elevada, sin embargo el ingreso de las estaciones estará a nivel de piso, con escaleras que permitirán subir. La jefa de gobierno además confirmó que el costo del pasaje del trolebús elevado será de 7 pesos. Este medio de transporte atenderá un área de influencia de cerca de 130 mil habitantes, según estima la Secretaría de Obras y Servicios. Como otros datos dados por la Secretaría de Obras y Servicios, se dio a conocer que en el día el medio de transporte transportará a cerca de 76 mil pasajeros, por lo cual cuando empiece su operación, el gobierno de la Ciudad de México sacará cerca de 300 autobuses de circulación para su posterior chatarrización. Por otra parte, al ser eléctrico, el sistema será cero misiones y las unidades móviles tendrán una vida útil de cerca de 50 años. Este funcionará como un sistema similar al Metrobús, ya que en su operación participarán las líneas de transporte concesionado que actualmente circulan por Eje 8 Sur. La decisión de que esta nueva ruta sea elevada se debe a que de esta manera su recorrido es mucho más rápido, lo que ayuda a reducir el número de unidades necesarias, las cuales serán biarticuladas con capacidad de 142 pasajeros. El viaducto que se construyó tiene una altura de 5.5 metros. La técnica que se eligió para su cimentación fue la colocación de pilotes por hasta 30 metros de profundidad. Además, se edificó una estructura principalmente compuesta por vigas y columnas de acero estructural, las cuales forman marcos cada 25 metros. En los primeros anuncios sobre el medio de transporte, se consideraba que el proyecto estaría listo para operar en 2021 tras 11 meses de edificación. Sin embargo, las obras se retrasaron por causa de suministros como escaleras eléctricas y elevadores. A pesar de un año de retraso, este 10 de septiembre dieron inicio a las pruebas de operación del trollebus, para poder dar servicio a la población desde el 16 de octubre. El trollebus elevado representa una inversión de 2.900 millones de pesos en total, de los cuales 2.400 millones de pesos fueron para la obra civil, 400 millones de pesos fueron para la electromecánica y el resto para estudios. Línea 3 del cablebus Ante el beneficio que ha traído el cablebus a millones de capitalinos en las alcaldías Gustavo Madero e Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México confirmó hace unos meses la edificación de la línea número 3. De igual manera, la jefa de gobierno detalló que esta nueva ruta irá de Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes, por lo que tendrá una longitud de cerca de 5.4 kilómetros y su tiempo de recorrido será de 20 minutos a través de seis estaciones. Además, se aseguró que la edificación de esta obra no implicaría afectaciones viales, pues la línea correrá a un lado de la avenida Constituyentes y dentro del bosque Echapultepec, en donde se aseguró que el impacto ambiental sería mínimo. Por otra parte, Jesús Antonio Medina, secretario de Obras y Servicios de la capital, informó que Doppelmer y Grupo Indy son los consorcios ganadores de la licitación, con la propuesta de inversión en la obra de 2.263 millones de pesos. Además, tenemos que resaltar que esta será la segunda línea del cablebus que Doppelmer construirá en la capital, ya que esta misma empresa fue la encargada de construir la línea número 1 del cablebus que va de Cuauhtépec a Indios Verdes. El periodo de ejecución será de septiembre de 2022 a diciembre de 2023 y beneficiará a más de 12 millones de pasajeros al año. El proyecto ejecutivo inició con los estudios de mecánica de suelos, de trazos, de ubicación exacta de los sitios y obras inducidas. Ya para este año se realizará la fabricación de los equipos electromecánicos y las obras preliminares de todo el proyecto. Sin embargo, la concentración fuerte de la obra civil vendrá hacia finales de este año y principios del año 2023. Se espera que la edificación de la línea 3 del cablebus tenga una doble función, ya que según el consorcio ganador este será un teleférico turístico, pero al mismo tiempo un teleférico de transporte público. Por último, el cablebus generará un impacto social importante, ya que apoyará la prevención de delitos y será un sistema verde sin emisión de gases. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole en la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!